¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buen día. Bueno, contame cómo vienen las picadas, los quesos y con esta promo del Pampa que está buenísima. Sí, está bueno desde el 2 que empezó hasta el 15, tenés hasta 6 cuotas sin interés, te devuelven el 30%, así que hay que aprovechar a comprar quesos, fiambre de toda variedad. Después tenés la promo del Nación también, que son los días miércoles, que te reintegran el 20%, también está buena para aprovechar, y después, bueno, los convenios que tenemos con varias empresas, que también pueden aprovecharlo. Y para el Día de la Madre estamos preparando ya una tablita para dos personas, pican cuatro, así que va a salir 4.500 pesos. ¿Pero esa tablita si la compro con la tarjeta del Banco Pampa? Claro, esa también. Está genial. Más barato también, sí, sí. Así que bueno, tenemos yo, escabeches, como para algo nuevo. Ahí es todo. Sí, sí, mirá. Estaba viendo los precios de los quesos también. Escabechitos, los quesos. Acá tenemos los escabeches. Tienes vino, cervezas. Bueno, el queso, por ejemplo, vamos a lo que tienen cortado acá. ¿De cuántos kilos es aproximadamente la...? Mira, me da una, dos kilos, dos kilos, doscientos, más o menos aproximadamente. Está bueno también para aprovechar, a llevar sardo, zarela, el quesito de rayal también. Ah, mirá cómo no está el queso de rayal. Sí, está bueno eso. Como lo tienen preparado. Tiene un kilo, también está muy... Bueno, y acá, bueno, este queso, por ejemplo. También, es el por salud. El por salud lo tiene 1888 al kilo. Sí, después tenés salame también. Bueno, ¿qué salame recomendás? Y el salame... A ver, con una... Mirá lo que es. Un salatito, con una trincha. Una trincha esta. Acá está, eh. La verdad es que sí, muy bueno. Bueno, y picadas, todo tipo de picadas. Y después tenés, sí, tenés la de celíaco, la criolla, tenés la de quesos, que también se está vendiendo muy bien. La de la criolla, contame. La criolla tiene diferentes tipos de salame, pate grasa, jamón crudo, así que también es opcional al que le gusta el salame bastón, el salame milán, el salame fuet, también está bueno. ¿Y arranca en cuánto la criolla? Y esa te sale 2.400 más o menos, 2.500 por persona. Y después tenés también la mortadela esta, que también, muy buena. Esta pesa 27 kilos, o sea, es grande, así que también está buena y es rica. ¿Los 100 gramos cuánto salen? Esa vale 4.50. Y después tenés... Esa mortadela, con esta trincha, disculpad. Sí, olvidate. Y estas aceitunitas. Exacto. Y las aceitunitas negras como para hacer una regia picadita. Después tenés los patés también, los patés bocati, que también están muy buenos como para picada, después tenés estos quesitos también, como para probar estos, así, después tenés de finas hierbas, o sea, tenés todas las alternativas. Ah, bueno, sí, como para armar una regia picada, tenés queso de cabras también. Bueno, y acá una picadita rápida. Y una picadita rápida. Llevo ahora. Esa es ideal. Te salva. Que sale, sí, sí, esa. Ahora mismo, 2 y medio, una menos, sí, sí. Que juega vos, que ayer, qué sé yo, o cualquier club. Bueno, ideal para hacer una regia picada. Bueno, ¿horarios? Estamos de 9 a 1 y de 17 a 21 horas. ¿Sábados? Sábados en mismo horario. Mismo horario. De unes a sábado en mismo horario. Bueno, muchas gracias, eh. No, gracias a vos.